El Evangelio que hemos leído este domingo Buenos días. De nuevo, el Evangelio que hemos leído este domingo conecta con el del pasado domingo y el de hace dos semanas. Es de las pocas veces en que seguimos. ¡Ay, qué triste es todo esto! ¿Por qué no seguimos siempre el texto del Evangelio? Y vamos saltando. Los ortodoxos no lo hacen así. Tienen el evangeliario Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que sea. Ponen una cinta o algo parecido y allí donde terminan de leer y de comentar seguirán el próximo domingo. Ya tendríamos ni ciclo A, ni ciclo B, ni ciclo C, ni cosas de estas. Y Pedro ahora tiene una pregunta y no se la quiere guardar. Señor siempre lo llaman Señor que significa ya ve ¿Cuántas veces mi hermano hará una ofensa contra mí y le tendría que perdonar? Es muy preciso, ¿eh? ¿Cuántas veces? Hasta siete veces siete es el número perfecto. La respuesta de Jesús es contundente. No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete veces dice el cuadricebeza. No hasta setenta veces siete sino hasta setenta veces siete veces. O sea no tiene límite el perdón. Y ahora cuenta con una especie de parábola ¿Eh? Se presenta un deudor que a su Señor le debe bueno millones estos millones que hoy van van tan deprisa cuando se trata de jugadores de fútbol y cosas de estas que le debe trescientos no, perdón diez mil talentos que trasladados a nuestra moneda serían trescientos mil euros oro. Esa capacidad una cantidad enorme. Y claro no puede pagar. Suplica, suplica y al final se postra o que sea ya lo leeréis y el Señor se compadece y lo deja libre. Nada a la puerta de la esquina a la vuelta de la esquina se encuentra con un amigo que le debe denarios unos cien en moneda oro serían cincuenta séptimos de euro oro es ínfimo y bueno lo hace encarcelar y yo que sé conocéis la historia y si no lo leéis lo agarra lo ahoga vaya vaya estos son hermanos entonces sus compañeros al darse cuenta de todo esto van a los señores mira que está pasando todo esto y el Señor lo convoca y dice sirviente malvado es que es muy malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú hacer lo mismo y aquí hay una comparación que me encanta pero su Señor airado lo entregó a los verdugos hasta que hubiera pagado la deuda esto es normal nos movemos en el plano humano pero en el plano divino hay algo interesante esto mismo con vosotros hará mi padre textos normales han cambiado orden de las palabras hará mi padre con vosotros no 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 con vosotros hará mi padre esto mismo mi padre celestial si no perdonáis a cada uno a su hermano de todo corazón o sea que el perdón no conoce límites gracias 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 cambios hola y a con vosotros y los